¡Ay, candela, 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 me quemo a él! ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! Puso un baile, una butilla, para una gran diversión De timbal era un ratón, y alera, balcampo un día Un gato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches, compañero, siempre pijo hacia el timbal Para el leitivo de tocar, para descansar un poco Talió el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzo liviano El ratón se sube al guano, y dice bien las enteros Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! Oye, Faustino Rama y sus compañeros, necesito que me apaguen el fuego ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! Llama pronto a los bomberos, para que vengan a apagar el fuego ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! Oye, si está perdida, llama a los siete ceros Y así vendrán más pronto los bomberos ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! Ay, candela, 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 me tengo a él Ay, candela, 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 me tengo a él Ay, candela, 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 me tengo a él Ay, candela, 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 me tengo a él